Así es, con Carlos Núñez Gracias por seguir conmigo en Así es, esta noche de domingo Esperemos que sean muchos domingos que compartamos, Osvaldo Seguro que sí Porque vamos a tener mucha tela de que cortar, ¿no? Bueno, quedamos con el tema de Leopoldo El tema de que yo siento que Leopoldo es como el conejillo de negociación que tiene el gobierno con la oposición Y a veces se siente que la oposición no ha respaldado totalmente a Leopoldo Y eso tendrá que definirse muy pronto porque la gente quiere ver a un Capriles con Leopoldo Quiere ver a Manuel Rosales con Leopoldo Quieren ver a toda la oposición unida porque la gente es la que está uniendo desde abajo Como hablamos al principio del programa, la cohesión viene de abajo de las bases Los ha obligado a unirse Y me interesa mucho el tema de Manuel Rosales Mira, yo como todo el mundo lo sabe, gozo del afecto, del cariño de Manuel y viceversa Mi amigo personal, tuve la oportunidad de hablar con él Creo que fue la última conversación telefónica que Manuel tuvo con algún medio Fue el día jueves a las 3 de la tarde Antes ya iba rumbo a enmarcarse al avión de láser para irse a Maracay En Aruba Conversamos y de verdad que admiro la valentía de Manuel Rosales Yo no solo que discrepo y rechazo de manera firme y categórica A quienes de buena intención se hacen eco de toda una cadena de mala intención Que se ha venido publicando en las redes sociales Quien no conoce a Manuel quizás pueda dudar de la integridad de Manuel en cuanto a su condición Pero es que es legítimo Osvaldo, que la gente dude No, es legítimo, bueno por eso estoy justificando el que no lo conozca Pero yo que lo conozco, sé que Manuel Rosales no es hombre de negociar Y con este régimen mucho que menos Entonces que sentido tiene irse Bueno, es una decisión personal Seis años después Claro, eso que estás diciendo tú, se lo dije yo Se lo dijo Evelin, se lo dijo el presidente del partido Se lo dijo Timoteo Zambrano Y centenares de amigos Pero fue una decisión personal Ir a estar para el momento de las elecciones de Venezuela A sabiendas de todo riesgo que eso implicaba Por supuesto, tú no vas a negociar con quien no puedes negociar Bueno, por eso Con quien no cumple Pero es que se habla de que una foto Que además un montaje muy mal hecho Porque es una foto donde Manuel está gordo Está, bueno, nada que ver con la figura que Manuel tiene ahorita Correcto Y José Vicente, hasta José Vicente se ve bien Que es un viejo Que es bien feo por cierto Cagalitroso ya Ajá, correcto ¿Entiendes? Entonces, sin embargo, José Vicente se ve bien Entonces no nos prestemos para eso No nos prestemos para eso Yo creo que la historia La historia no El tiempo nos va a decir si Manuel Rosales negoció o no negoció Entonces esperemos Yo creo que es más sensato esperar Hay que esperar Incluso, mira, yo Hay una corriente Yo, o sea, los que lo conocemos y creemos en él sabemos que no negoció Pero el que tenga la duda Antes de comenzar Pero no era más útil Manuel donde estaba Que donde está ahora Pero, Carlos, eso que te está diciendo tú Se lo dijimos mucha gente Muchísima gente Porque esa es la duda Porque él siempre la duda Porque cómo beneficia Bueno, porque Manuel ha sido así El segundo pedido de Manuel es Rosales Guerrero Manuel es un guerrero No, no hay duda No hay duda de eso Es un hombre con una valentía Y bueno, en el 2006 ¿Quién se atrevía a enfrentarse a Chávez? No, nadie 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 Y donde no podía entrar Logró entrar después Recibiendo golpes Disparos Piedras Él es un hombre con una valentía extraordinaria Porque incluso hay una corriente, Eduardo Que habla Ojalá que sea totalmente Falsa Falsa Que está enfermo No, bueno, aquí estuvo En este canal estuvo Unos días antes de la entrega Le grabamos un especial Que lo guardamos Hasta tres días antes de su entrega Y está más bien todo lo contrario Muy saludable Manuel es un hombre que hace mucho ejercicio Siempre lo ha hecho Se alimenta bien O sea, que yo sepa Y lo hubiera sabido Realmente no me creo Íntimo, Emanuel Pero sí me creo lo suficiente Amigo No, tú eres amigo Para saber Si está enfermo Emanuel está bien de salud Y yo le pido de verdad A quienes tengan la duda Que esperemos Que esperemos Que pase el tiempo El tiempo nos va a decir Si Manuel negoció Si Manuel negoció Yo soy el primero Que me decepcionaría Yo, Osvaldo Muñoz Pero si Pero como tengo la certeza Que no es así Y yo lo único que les pido Es que esperemos Para ver Si realmente Hubo algún interés Personal o político En su regreso a Venezuela Yo particularmente No creo en esa negociación Creo que es una terquedad Emanuel Y ojalá que sea totalmente Mentira Pero creo que tiene Un gran valor Desde el punto de vista Personal De su valentía Y un aporte A la motivación De los electores Sobre todo el Zulia Para que masivamente El 6 de diciembre Y bueno Y suma la lista De presos políticos Y suma la lista Porque eso también Ya la Internacional Socialista Se pronunció Se pronunció Y van a venir Otros pronunciamientos Porque bueno A Manuel es al contrario A Manuel le debe El Estado venezolano 6 años de vida Porque su causa La dijo Aponte a ponte Fue montada Por orden de Chávez Su acusador principal José Luis Pirela Retiró La denuncia Que había hecho Porque fue coaccionado Entonces Esos 6 años de exilio Se los debe El Estado venezolano A Manuel Rosario Bueno Esas son las cosas Que me hacen pensar también Pero Y que la gente La tiene pensando Yo comparto contigo Totalmente El hecho de que hay que esperar Hay que esperar Porque El que tenga la duda Que espere Más nada Más nada Yo si creo que no es fácil No nos adelantemos Ni estar presos Así se ha negociado No es fácil Y menos en Venezuela Dos por dos Sin agua Y viendo lo que le ha pasado A Leopoldo Ayer en esta semana Se le llevó una colchoneta Un microondas Porque no tiene nada Si es serio Vamos a trasladarnos A Oral Donde los venezolanos Conseguimos El segundo pueblo Y es quizás Uno de los temas Que en este programa Vamos a tratar mucho más Con todos los invitados Porque Es la parte Que el venezolano Va a cubrirle A los venezolanos En Doral Y en Miami Porque vamos a traer Venezolanos Que viven en Miami Y me encantaría saber Osvaldo ¿Cómo ves tú La influencia venezolana En la política local? Bueno Si nosotros Sentimos A pesar de que Desde un comienzo Nosotros apoyamos La propuesta Cepi Cabrera En una segunda instancia Bueno Ganó Luigi Las elecciones Y sentimos Que con Luigi Se abría La posibilidad De que Los venezolanos Fuéramos Más considerados En el ambiente Político Yo creo Que la gestión De Luigi Tiene mucho Que desear Yo creo Que Luigi Este No ha centrado Su Vamos a decir Su ejercicio Como alcalde Porque es que Aquí hay que comenzar Diciendo algo Carlos Que la gente A veces no sabe La función Del alcalde Cuando no son Alcalde fuerte Es meramente Simbólica Si Entregar placas Entregar llaves E inaugurar Locales Es simbólica El poder Del alcalde Es nulo Y de los concejales No es nada Es igual Es igualito Que un concejal Es mejor ser city manager Claro Es el que tiene todo el poder O jefe de la policía Correcto Entonces claro Luigi Le impregnó Un estilo personal A la gestión Que diera la impresión De que es un alcalde fuerte De que tiene poder de decisión De que resuelve Otros problemas Y no es así Entonces la gente Que no entiende Lo que son alcalde fuerte Y no fuerte Termina diciendo No chico No puedo resolver nada Porque no tenía Como resolverlo Y creo que Luigi Ha sido más mediático Se ha dado A la tarea De lo mediático De acompañar En estos tipos De actividades A centrar A problemas serios Que tiene Doral O es que acaso Cuando me hablan De calidad de vida Déjamelo ahí Déjamelo ahí Porque tenemos que ir A un corte Y eso se merece Más tiempo Ya regresamos Señores Con Osvaldo Muñoz Así es Con Carlos Núñez Música Gracias por ver el video.